Me levanté esta mañana con una extraña sensación Me levanté esta mañana con una extraña sensación Esto lo he soñado antes y se cumplió la maldición A las siete a currar, la rutina es una ruina Pero bajé a la calle y se cumplió la maldición Ni un solo alma en el taller cerrado, estoy solo en este planeta Ni un solo coche, ni un solo ruido, ¿qué está pasando? Ni un solo coche, ni un solo coche, ni un solo coche Es que hoy es domingo y hoy no ocurra ni Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!